Uno. Bienvenidos. ¿Listo? Bienvenidos. A lo tuyo, Torre. Bienvenidos una semana más al programa más independiente y alternativo de todo el planeta Tierra. Poco no, güey. Sí, güey, cada vez vamos evolucionando más, pasando. Sí, pasamos por colores. Sí, es es por temporada, la primera temporada era como. El ladrillo. El ladrillo y era la temática así como de una casa en construcción, ¿no? Como un podcast en construcción. Lo de ahí negro, porque ¿qué significa el negro? El diablo. Suspenso y el diablo. Oscuridad. Oscuridad, todo eso. No sé si han entendido. Esas referencias. Esas referencias. Y esta temporada. Blanco, paz, armonía, amor. Amor no. Amor es rojo, ¿no? Pero se me estaba olvidando decirle a la gente quiénes somos, porque qué tal si es la primera vez que alguien está aquí. Y va a decir, o esos güeyes bien, les valen y se presentan. Sí, 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 bien igualado. Entonces yo les quiero decir que. Que me llamo Miguel Ángel Torres, me había olvidado. Y conmigo. Pasa, se te olvida tu nombre, güey. Sí, 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 pasa. Y conmigo está uno de los grandes, o sea, porque si en verdad es la primera vez que está aquí alguien, deben saber que está aquí conmigo uno de los grandes del podcast en habla hispana. David, el maestro Solís. ¿Cómo no? Bueno, yo soy de pocas palabras. Es de pocas palabras, pero, uh, no. Esas palabras. Sí, sí. Bueno, y estamos todos aquí gracias a la producción de Cuarto Estudio. Un abrazo. El cuarto que es Estudio. Un saludo, un abrazo a toda la gente que lo conforma. Esa bonita productora que confía en este proyecto. Es especial más en mí. Bueno, y detrás de cámaras está otro maestro, el maestro Luis Alexis Que ahí viene. Silva Ramos. Que ahí viene, maestro. Oye, sí es cierto, el Alex antes saludaba, ¿verdad? Así como... Sí, sí. Ahora ya es mamón. Ya, ya, ya. Es que tuvo un, por ahí un problema. Es el personaje que más ha evolucionado, que más este... Sí, güey. Que más ha pasado por... Es como Vegeta en Dragon Ball. Pero tiene, ándale, algo parecido. Llegó siendo así un cabrón que quería destruir todo. Sí, sí, sí. Y ya, este... Un extraterrestre. Ahorita está en la parte en la que lo controla Babidi. O sea, otra vez. Sí, güey. Otra vez es malo. Pero no puede, güey. Porque tiene familia. Ella tiene un hijo. Es el personaje más denso, el personaje con más... Y por eso nos lleva al capítulo de hoy, Vegeta. Con más carnita, Vegeta, el capítulo de hoy. Pero sí es el personaje más denso, con más desarrollo, con el mejor arco. Así es. Que ha encantado a todos los fans. Luis Ramos. Y ya, ¿no? Somos todos los que... Sí. Pero bueno, esto tampoco tendría sentido, David. Sin la gente allá en su casa. Lo más importante. Es lo más importante. Mira, el público es como Bulma, güey. De Dragon Ball. Parecido. Sí, porque Bulma, al parecer, tú no has sabido de la importancia de Bulma. Pero sin Bulma, Goku se muere, güey. En el pinche monte. No lo rescata, güey. Sin Bulma, no existen esferas del dragón. Porque no existe el radar del dragón, güey. Sin Bulma, no existe todo lo que conocemos como la línea original de Dragon Ball Z. Porque no inventan la máquina del tiempo, güey. Sin Bulma, Vegeta no alcanza el Super Saiyan 4, güey. No, no sabía todo eso. Y ustedes, público, son Bulma. Para ti, ¿no? O sea, porque para ti significa mucho Bulma. Para todos. Ah, para mí también. Sí, para ti también. Ok, para mí también. Y bueno, ya creo que eso es todo, ¿no? Sí, algún personaje. De cierta forma les dijimos que son lo más importante para nosotros. Cada uno de ustedes. Y dirán, bueno, ya, ¿no? Ya pasó mucho tiempo que estamos siendo unos pendejos, David. ¿Qué te parece si ya hablamos del tema que pensamos el día de hoy? Órale, que no va a ser Vegeta. Nos engañaste. Sí, nos engañé. Maestro. Maestro. Lo volví a hacer. Lo volviste a hacer. El tema que tenemos preparado desde el día de hoy es la universidad. Uy, uy, uy. La universidad que es, estamos actualmente, o sea, la idea es después hacer como capítulos de que la prepa. La universidad pública. Espérame. La prepa. La primaria. Es que todo va a ser público, güey. O sea. Vamos a aclararlo aquí. Qué bueno que lo aclaramos. Sí, sí, sí. No esperen el capítulo de primaria privada. No fuimos. Privada, prima privada. Todo público, claro. Yo ni lo había pensado, pero tienes razón. Es que. Universidad pública se va a llamar. Es que, güey. Yo últimamente he visto mucho niño de escuela privada. No crees que mando que en eso enfoco mis días. Sí, sí, sí. En buscar niños de escuela. No. Ok. Sino que pues yo salgo y veo mucho niño de escuela privada. Y te voy a decir cómo me doy cuenta, güey. ¿Cómo? Porque un niño de escuela privada, o bueno, un cabrón de escuela privada, trae la greña larga, güey. Trae la mejor greña. Trae la greña de Luis Miguel cuando era joven, güey. Pero. Hermosa, güey. Escucha, escucha. Ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Ahí te va, ahí te va. Y un morro de escuela pública está bien peluqueado, güey. Casquete corto. Casquete corto. Pero en la universidad ya no te piden. No, corte escolar, güey. Ya no te piden corte de cabello en la universidad. Ah, no, no, en la universidad no. Por eso ves mucho apestoso. Pero aquí, este, quiero aclarar que los de escuela privada tienen su cabello cuidado. Mira, yo digo que de escuelas privadas ni hablemos, no sabemos nada, güey. Más que cómo lucen. A ver, ha sido más que cómo lucen y tenemos teorías. Cómo es su portón y sus bardas. Ajá, por fuera, cómo se ve una escuela. Y si compran pistaches, así que luego les vendemos en la salida. Ni de pedo. Bueno, sí, les vendemos. Tú, como veo y creo, pero nunca has ido a una escuela privada, escuela de paga. Ya te dije, nada más conozco cómo se ven sus portones. Tones y sus bardas. Sí, bueno, yo también. Entonces no esperen de mí eso, a mí no me pregunten de eso. Estoy muy orgulloso, no me queda de otra. O sea, yo así soy, de que... Está más chido. Pues eso digo ya ahora, ¿no? Que no me quedo de otra. Y te digo, le tomo el lado amable, a huevo. Qué buena escuela. Me salió bien barata. Sí, porque gratis no es. Gratis no es. Pero comparado con una privada... Parece regalada. Parece regalada, por eso se agradece tanto. Y bueno, vamos a hablar de todas las aventuras. No, no de todas las aventuras, lo que salga, ¿no? Yo creo que va a salir más, para muchos episodios, 10. Pero, ¿cómo qué quieres ir enfocado para hablarle a los universitarios? Sí. O a los que apenas van a entrar a la universidad. Es que yo iba a irme... O a los que salían de la universidad. Yo iba a irme como a tú. ¿Cómo llegaste? Así como que hacer tu recorrido. Y obviamente... No hemos... No vamos a indagar en eso, ¿no? En el proceso de cómo se entra a la universidad. Sí. ¿Cómo escogiste ir a la que vas? Órale, ahí va. Primero, ¿cómo elegiste ir a la universidad que tú estás yendo? ¿Cómo elegí mi carrera? Sí, no, va. Pues más la universidad. O sea, ajá. Pues es que la universidad no me quedó de otra. Era la única... La más cerca. Era el único lugar en el que estaba esa carrera, la carrera de arquitectura. Gran carrera para algunos, no para mí. Cerca de tu casa también, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Obviamente no... Mis papás ni de pedo me iban a mandar a ser foráneo si la carrera estaba aquí en mi ciudad. Entonces, ya se acabó el capítulo. Ahí llegaste. Ah, sí, güey. Llegué y, pues, ¿por qué estudié eso? ¿Quieres saber eso? No. No, no te importa. Creo que lo has explicado otras veces. Es más como el... Ya, se van a... ¿Cómo llegaste a ser universitario? Sí, porque... Pues cursé la prepa. La terminé. No, porque creo que no... Actualmente mucha gente entra a la universidad, ¿no? Ajá. Y eso es algo que ahorita ya cualquiera hace. Pero antes era... O sea, para tus... Para los padres es importante mandarte a la universidad. Sí, sí. Y que tú vayas a ella. Que en tu caso eres... No eres... Fuiste el primero, digamos, de tus hermanos. El segundo. Entonces ya no tenías eso, tú. Ese peso. Ese peso de... De... No sé. De cumplir algo. O sea, de... Te mandaron a ti más cerca. Sí, me mandaron más cerca. Por eso mismo, güey. Yo creo que si mi carrera hubiera estado en... No hubiera estado en esta ciudad. Sí, me mandaban a otro lado. O no me metían a... Y te gustó la universidad. O sea, antes de entrar tú a la universidad, ¿te esperabas algo de ella? Sí, sí esperaba... Que fuera a cambiar mi vida. ¿Neta? Sí, güey. O sea, esperaba que fuera a cambiar mi vida. Mis amigos, el ambiente. Que yo decía, cabrón, ya va a ser algo a lo que yo me voy a dedicar para toda mi vida. Seriedad, de todo. Y no. Y ve M aquí, ¿no? Y M aquí, haciendo otras cosas que nada que ver con mi carrera. Así pasa. Así es la vida. Sí. Entonces tú creías que... Que iba a ser diferente el ambiente. Fíjate que yo también. Sí. Sí, o sea, y pues es una prepa más, ¿no? Incluso, güey, hasta me atrevo a decir más... Más relax que una prepa. Está más chido. O sea, eso sí. Más relax que una prepa y que una secundaria, güey. Mira, ya no llevas uniforme. No. Como que al menos a mí, ¿verdad? Aunque, ¿sabes qué? Es difícil, güey. Es difícil el no llevar uniforme porque... Te gastas tu ropa. Tardas en agarrar tu estilito, güey. Por lo menos yo tardé en agarrar mi estilo así de cómo me voy a vestir, güey. La peor ropa de color era como muy... Playeras polo. Sí, como muy, digamos, formales, pero de niño, güey. O sea, de niño de prepa. Y ya cuando llegas a la universidad, llegas con una playera de Ben 10. Pues sí te... No, es como ibas a las tardeadas, ¿no? O sea, ese era tu outfit. Con Ben 10 y zapatos. Sí, sí, es este... Es como lo malo. Yo tardé en agarrarle el hack. O sea, me di cuenta de usar así playeras, pues, muy baratas, pero de un solo color. Y así ya. Ya no saben cuánto me costó. Ya no es la misma. O sea, yo sí me acuerdo que tú y un compañero tenían las mismas playeras. No las mismas, güey. Eran parecidas. Eran de los mismos colores. O sea, si la de él era de negra con rayas blancas, la mía era blanca con rayas negras, güey. Sí, sí, sí. Y llevaban las playeras las mismas o, bueno, similares. O sea, digamos que las dos eran grises con un estampado rojo, ¿no? Y el estampado cambiaba, pero era el mismo gris. Pero de potencia era lo mismo. Sí, y pues nada, es cagado. A mí me gustó mucho. De hecho, tú hiciste un... Un reportaje. Un reportaje, güey. De cómo un chingo de días llevaron la misma playera. Sí. Ahora sí, y les tomé foto. Los días que llevaban la playera es que está cagado que en las fotos me están pintando dedos. Sí, pues es que... Sabían lo que estaba haciendo. Me cuentan la pinche privacidad. Eh, pero... Ah, me acuerdo que te... Güey, hasta yo. O sea, también había días que los tres llevábamos nuestra playera. Sí, la vino. Sí, llevábamos los tres. Y era de una coincidencia de... Que teníamos poca ropa, ¿no? Bien, dicen que las grandes mentes... Piensan igual. Dicen, hoy martes la vino. Bueno, esa me llevo. Ay, qué bonitos recuerdos. Que no hemos terminado la universidad. No. Pero ya está lejos cuando entramos, güey. Ya cinco años, güey. Vamos a hacernos lo de la primaria. De la primaria, güey. Eh, y si bien nos va. Yo ya estoy viéndolo... Ah, ya me acordé por qué puse alarma, güey. ¿Por qué, güey? Porque me tengo que inscribir. Ay, baboso. Pues qué chingón, güey. O sea, que tocó en vivo y te acordaste aquí en vivo. Verga, güey. O sea, eso es que yo sí dije... ¿Por qué puse esa alarma? Miren qué cagado, güey. Voy a preguntarse a la gente. Explica, hermano. Ayúdame. La inscripción. No, la inscripción. Ya la buena. Eh, ay, mira. Puras buenas noticias, güey. Te acaban de... Pues tan buena no, güey. Me... Pues sí, güey. Porque malo hubiera sido que no te acordaras de inscribirte. Bueno, el chiste es que se tiene que inscribir para el próximo semestre. Estoy nervioso porque chance ya no me... Ah, sí, me dio chance. Sí, no, mames. Yo me inscribí el día que me inscribí. Ajá. Que me tocaba, perdón. El día que me tocaba. Ajá. Decía que a las 12 me inscribí como a las 8 porque igual me acordé muy tarde. No, mames, a las 8. Y todavía me dejó. Ah, la que yo siempre he estado... No, pero... ¿Sabes qué? Sí es lo bueno. ¿Qué? Que ya había hecho mi... Tu preinscripción. No, mi calificación a los docentes. Ah, güey. Ah, de huevos. Pues no, a mí me... Siempre se me olvida, güey. Sí, ahora sí fui responsable. Está cagado que no es una calificación. No les dan un número, güey. Así nos deberían de calificar a nosotros como nosotros calificamos a ellos. De que te sientes satisfecho con este estudiante. Vino todos los días. No, no más con que 10, 5. No, mames. A ellos nunca les pones un 10, un 5, güey. Y todavía, tú, tú, no sé si te adentres a darles consejos porque hay una... Yo ya, yo ya la neta, como siempre lo hago tarde, lo de eso de calificar a los maestros. Sí. Sí, a todos, son los mejores maestros. Y siento que no les hacen nada, o sea, si los calificas mal no les quitan nada. Es lo malo. Por eso digo que sí debería de ser con nosotros, los estudiantes. Tienes razón, hermano. Oh, mames, pues, miren, ahí va aparte, voy a platicarles yo creo de esto, que inscribí tres materias, me van a faltar otras tres, o sea, estoy maldito o amarrado a la escuela al menos un año más. Si bien te va. Si bien me va. Primeramente Dios. Lo cual lo está haciendo cada vez más difícil el que yo termine la carrera, pero... Ay, dice, ay ya, debo pagar. Uy, todavía con eso. Pero bueno, ya, muchas gracias, gente, este, qué pendejada, güey, de puro milagro. Neta que si no hablábamos de la universidad, no me hubiese acordado, güey. Si hubiéramos hablado de Vegeta, güey. No, sí, se me iba. Qué bueno que cambiamos el tema. Sí, sí. Ah, es que, ¿sabes qué? No sé, güey, me van a decir que estoy loco, pero siento que... Estás loco. Si serían horas, si hablamos de todo lo... Que la neta a mí me gustó mucho, no sé tú, a ver tú, dime. A ver. De tus periodos, ¿cuál ha sido el más feliz en las escuelas? O sea, vaya de kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad. ¿Cuál es el que ha dicho? Aquí está más chido. Fíjate que me gustó mucho la primaria porque... No me conocías, ¿verdad? Por eso. No, no, porque como que yo mandaba, o sea, como que yo tenía mi bandita. Creo que ya lo he platicado antes. Tenía mi banda. Yo era un capo en la puta primaria, güey. Pero ya, este, no me gustó. Eres el más capo. Era el más capo. El más caporongas. Órale, cabrón. Ajá. Ajá, era malo, güey. O sea, era una mala persona. Pero en su momento yo lo disfruté. Ahorita ya no quisiera ser ese guato. Ok. Pero, a ver, yo creo que la universidad, güey. La universidad. Eh. A mí. Ahorita ya de grande. A mí, sí, la universidad. Te iba a copiar lo de la primaria, pero no, la neta, la universidad. ¿Por qué estabas tú, güey? No, la neta. Eh, pues, sí, güey. O sea, me cayó de huevos que estuvieras conmigo, güey. Hay que darnos la mano. Este momento gay. Mucho momento gay ya últimamente, ¿no? Pero, pues, se vale. Sí, güey. Que vean la gente que se pueden tener amistades bonitas. Es que nosotros no hicimos lo del mes del Pride. Ja, ja, ja. Y es ahorita. Ok. Sí, este. Traemos los mames atrasados. Ja, ja, ja. Bien atrasados. Sí. Sí, la universidad, porque viene junto con, yo lo sentí así al menos, una libertad enorme. ¿Sabes qué, mamá? Ya me voy. No sé a qué hora llego. Y ya. ¿Sabes? Que, que, o sea, no es como que fueran muy estrictos conmigo antes, pero todo, güey, desde que, desde que andas. Ya sabían que a cierta hora llegabas, güey. Sí, sí, pero con la universidad sí fue. No, ya conmigo no cuentan en todo el día. Sí. Y la verdad es que espero nadie esté escuchando esto y lo tome a mal nadie en mi familia, pero, pues, muchos días sí era de ir a cotorrear. Sí, de. Ah, no hubo clase. ¿Para dónde vas, dices? Güey, pero no era nuestra culpa, o sea, es culpa de la universidad. Es que, es que la neta como que creo que tus padres y los míos, pues, pues, tuviera estar en tu casa, ¿no? O sea, en vez de andar buscando qué, con qué entretenerte. A mí por eso me gustó mucho, porque ya era de mucha libertad. Siento que lo que menos hice en ese tiempo fue tomar clases, o sea. Sí, yo también. Y si tomé todas, no, no somos de güeyes que no entren a clases o así. Sí, a lo mucho nada más reprobé una, güey. O sea, nada más repetí una. No, pues, no, yo sí unas tres, pero, pero lo que voy es que, es que reprobé yendo a las clases, o sea, no, no fue por no asistir. De vez en cuando no asistíamos, es que si no la pasábamos juntos, gente, David y yo, tuve, tuvimos, o tuve, yo digo que yo, la suerte de que, de que desde el principio ya lo conocía, sí, y ahí conocimos a otros dos, tres vagos, y pues todos nuestros amigos también salen en la universidad y también se salían temprano, bastante bonito. Qué cagado que lo mejor. Que no eran en clases importantes. Sí, que qué mejor, qué cagado que lo mejor de la universidad es que podías no estar en ella, ¿no? Sí. O sea, comparado. Lo más bonito. Hay mucha gente que extraña. Lo mejor de ir a la universidad es no ir a la universidad. Eso, maestro. Y ole. Así es, este, parte de esto de la universidad que tenía yo ahí anotado, es que ahí fue donde yo conocí el alcohol, David. Tú ya habías tomado antes, David. Creo que en la prepa sí, güey, sí me puse como que mi primera borrachera, pero no, me la pasé bien. O sea. ¿Qué te pasó? Además, no, pues me puse borracho. Ah, pero no te gustó, pues. Sí, no, no. Y de hecho creo que le hice así como de, como de experimento, güey, de a ver, me voy a emborrachar para ver si es cierto que los borrachos se ponen pendejos y que no pueden actuar bien y no pueden pensar bien. Sí, tú tenías muchas ideas de lo que es ser un borracho, ¿no? Sí, yo sentía que los güeyes se hacían borrachos, porque muchos sí, porque sí me pasaba que en la prepa, en las fiestas de las planillas, ese desmadre, había mucho chamaco que hacía pendejadas y se excusaba diciendo, güey, estoy pedísimo, güey. Oh, no, man. Sí, no. Y yo lo veía, no, pues estaba alcohol, no, estaba como que sano y yo decía, güey, tú te estás haciendo pendejo, tú no estás pedo. Está fingiendo. Estás fingiendo y huevos. Y tú querías, pues, comprobarlo, ¿no? Sí, yo quería comprobarlo y pa, 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 pa. ¿Y cuál fue tu experiencia? Horrible, horrible, me puse una mareadad. Pero sí sentiste la, en una parte, la diversión. La fiesta. Es que hay gente que en eso ya se queda así de que esto me gusta, esto cada fin de semana. No, pues no me gustó, güey, o sea. Esa vez. O igual y no, no me voló la cabeza, güey, o sea, pues sí dije, ah, hacía pendeja. Ya. Pero sí era, es mentira que se te olvida lo que haces. Sí, sí, es mentira. Fíjate que yo. Depende, depende, güey. Depende de la borrachera, al menos la primera que yo me puse no me, me acordé de todo. Y sí me dio pena. Porque sí hablé mucho a muchas personas, así que no conocía de. Yo la mía fue hasta la universidad en la bienvenida, o sea, yo así para lo que es la bienvenida. Yo esa vez fue la primera vez y me acuerdo que yo pensaba que, ¿cómo te explico, güey? Que al otro día no me iba a acordar yo de lo que hice, ¿sabes? A pesar de que estaba consciente, o sea, de que estaba en ese momento, pues, haciendo memoria y, ah, esto está pasando, ah, esto está chido. Yo sentía, puta, mañana no me voy a acordar de esto, güey, qué lástima. Sí, me acuerdo que estaba diciendo mucho eso, güey. Y de hecho, fue al lado de un hotel de paso nuestra bienvenida y estaban grabando una película para adultos. ¿Una película? ¿Tú crees que era una película para adultos, güey? O sea, no era más como un video, un video. ¿Una película 3X? Pues sí, un video porno, es lo que estoy queriendo dar a entender. Este, y pues nada, yo me acuerdo que salía así todo borracho a la calle, pero pues mi primera vez borracho, y te digo, así como que sin controlar mi volumen, sin, creyendo que nada más me escuchan los que tengo al lado, ¿sabes? O sea, como, no mames, estoy grabando una puta película porno, o sea, yo creo que quisiera ver esa película porno, güey, para ver si te escuchas, güey. No, güey, porque no estaban grabando ahí, o sea, salió como la actriz, o sea, que por eso nos dimos cuenta que era una película de ese tipo, porque salió una persona, una mujer en lencería, como al balcón. Son cosas que uno nunca piensa, güey, que en tu ciudad se están filmando esas cosas. Pues yo nunca lo había visto, y se veían profesionales. Sí, es lo que te iba a decir, que quizás se filmen de manera casera, pero así con profesionalismo, güey. Ah, bueno, sí, es que déjame ilustrarle a la bonita audiencia, era, pues era un pelón mamado. Madre, no me acuerdo. Un pelón mamado, güey, me acuerdo, yo ese día pensaba que no me iba a acordar, pero güey, o sea, fue tanto mi, me quiero acordar de esto, es que está increíble. No es que esté increíble, guau, que un dragón, pero yo, pues, no pasa diario que veas eso, güey. Entonces yo vi así un pelón mamado con una cámara chingona, de esas así, ya de Televisa. Sí, amantes. Y esas nomás las he visto en Televisa, pero no tan grandes, chiquita, pero no era de mano, era así una cámara. Yo, pues, vi que era una cámara. Y estaba con una chava bastante atractiva, en lencería negra, o sea, me acuerdo de todo. Yo también me acuerdo de la lencería, güey. Entonces estaban esos dos, o sea, el camarógrafo y ella, como que se asomaron a ver qué desmadre tienen los chamacos. Y yo me acuerdo que estaba, yo me acuerdo que estaba tu hermano. O sea, a tu hermano yo le estaba diciendo, güey, güey. No, pues los dos estábamos de chifladitos, güey, pero yo siempre he sido más. O sea, creo que se ha visto en el podcast que soy más, más relax. Tú sí te emocionas, tienes más capacidad de asombro, güey. Mi hermano sí se cagó, mi hermano es mayor. Y no estaba, ese güey ya se la sabía, ¿no? Sí, nos regañó, nos dijo, güey, ya, este, no, volteen para allá. Pues sí, o sea, es que... Para ustedes a la fiesta, no. Es que ni siquiera estaba tan lejos, ¿no? O sea... Sí, era como... Era un balcón, pero pues aquí a... Sí estaba cerca y pues ya, o sea... Sí, nada más era de alzar la vista y ya estaba. No era como que nos fuéramos a cruzar la calle, no, güey. O sea, volteábamos para arriba y ahí estaban grabando. Sí, sí. Estas cosas. Y yo me acuerdo que nada más así como que nos vieron de reojo. Se veían malos, güey. No, no te... Chavo, súbete. Ah, ¿qué me van a decir? Ni de pedo, güey. No, güey. Así fuera la mujer que más te encante, güey. Sí, no, qué miedo me dio. Ni de pedo. Me dio como ese miedo, o sea, estoy viendo algo así como ilegal. Pero yo pensaba que ellos no me veían a mí, yo nada más a ellos. No, mami. Sí, güey. O sea, tú cuando te pones borracho crees que eres invisible. No. O creía. En ese entonces... No creías que era parte de... Es que sí, güey, no tenía yo que cómo estaba... Te digo, ya nada más sí me sirvió que, gracias a Dios, como que ese día fue la primera vez de muchos güeyes poniéndose borrachos y empecé a ver que se estaban cayendo. Ah, sí. Que estaban vomitándose y ahí dije, ay, ya, pues ya como cálmate y ya de ahí nos fuimos y no acabó mal. Yo me di cuenta de que cuando un poco borracho un ojo se me cierra. ¿Así? ¿Sabes cómo? ¿Así? Sí, así. No, a ver, no sé si me sale a mí. ¿Ahí más o menos, güey? Ajá. Sí, güey. Así me pongo. Entonces, todas las fotos salgo. A la verga. No, yo sí... Sudado. Y estaba más raro, güey. Parecía un castorcito. Ahorita sigo igual y va y todavía aparece un castor. Pero ya un castor grande, güey. El que hace los muros ahí en Canadá para que no cruce el agua, güey. Esos. Ese eres. Y antes eras que el de... Que era un castorcito, güey. Esa mamada. Un castorcito, güey, güey, güey. Bueno, pues yo también, este... Te amado el castores. Sí te ayuda el paso del tiempo, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que... Yo me acuerdo de una foto de esa bienvenida. Yo estoy hasta sin cuello y tú también, güey. Sí, güey. Pero era otra cosa, o sea... Nomás como que nos salió pecho, ¿no? Salimos así. No, yo creo que así le... Finjamos como que... Éramos esos. Ajá, no nos saldría, güey. No, pues estábamos más bebés, güey. Estábamos bien feos. Bueno, yo sí estaba horrible, cabrón. Igual, igual. Horrible. No estabas horrible, güey. O sea, tampoco... Es que tampoco es como que seas ahora algo totalmente diferente, güey. Fíjate que no, pero... Y todavía me gusta eso. ¿Eh? Los pequeños cambios hacen la diferencia, güey. O sea, a pesar de que en esencia sigo siendo el mismo güey chino de lentes, pues antes sí estaba más raro, güey. O sea, yo lo veo en mis fotos, güey. Yo creo que es algo que no te das cuenta en el momento, güey. O sea, tú seguías... Tú eras igual de autocrítico en ese entonces, pero no veías, güey. O sea... No, yo creo que antes sí luchaba un poco con... Estoy bien guapo, cabrón. Soy hermoso. Así como estoy. Sí, así como estoy. O sea... Soy un culazo. Y ahorita ya no. Y eso mismo te hace mejorar, según tú. Sí, sí. Bueno, pues no sabía que lo veías así. Porque yo al menos, pues sí como que... Y a ti ni te digo cómo te veía. Oye, qué perro. No, sí, güey. Estábamos en eso del alcohol, bienvenidas. Y otra cosa que, al menos yo, yo sé que hay güeyes que toman desde la prepa secundaria. Pero yo no. Y en la universidad... ¿Neta, nunca en la prepa nunca tomaste? De hecho, fíjate qué hora que dijiste en esas fiestas, en esas de las... Ah, tú estabas trabajando, ¿no? ...planillas. Hubo una en la que no. Fui de público. Y sí tomé, pero nada más me marié. No fue al grado de la bienvenida. No, yo sí me puse loquito, güey. ¿Cómo no? ¿Cómo es el relajo, el...? Ni siquiera recuerdo, si llegué a mi casa o me quedé... ¿Cuándo? La primera borrachera. Pero bueno, esto no es de la prepa, es de la universidad. Es de la universidad. ¿Qué más de la universidad? Pues los maestros. Yo creo que... Aguanta, yo quiero... No sé si contar una anécdota bien fea, güey, que creo que nunca la he contado aquí, güey. Adelante, hermano. Y que un amigo me la recordó, el rulo. A la verga ese güey. Güey, ojalá lo esté viendo. A veces me manda mensaje, lo estoy viendo. Así habla el pinche rulo. Soy el rulo. Un amigo nuestro, ¿no? A ver, este... Bueno, este... Pues ya de las borracheras. Güey, para empezar en la universidad me puse las peores borracheras que me pude haber puesto. Pues es que acaba de pasar eso, o sea, todavía no sales de la universidad. No, 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 pero vaya... Aline... Ajá, ajá. Me he puesto las peores. Sí, sí, sí. Y ni siquiera han sido como las de élite o así, de besos, de tresis... No, güey, o sea, yo solito, así, en una esquina, güey. Sí, sí, sí. Y pues bueno, me acuerdo que una vez hicimos una reta de baile, güey. Uh, grandes retas de baile. Una reta de baile con un cuate que bailaba muy bien. Baila muy bien. Ya sé quién es, güey. Ya sé qué reta. Baila muy bien el campeón, güey. Ajá. Y yo estaba peleando con él. Una reta de baile. Sí, a mí me maman las retas de baile. Quiero. Quien no sepa qué es esto, pues es dos personas compitiendo por ver quién baila mejor. Hay, este... El jurado es las otras personas. Y la música se pone ahí de alguien que tenga buen gusto, ¿no? O sea, quien dice, yo pongo las rolas. Y este... Pues no ganas nada, güey. Más que el orgullo. O sea, que la pelaste, güey. Sí, te gané bailando, güey. Sí, güey, güey. Y este... Vierga, güey. Cómo se extraña. Pues bueno, güey. Este vato era muy bueno. A la fecha yo no había encontrado rival, güey. Tú eras demasiado bueno, vierga, güey. A la fecha. Bueno, hasta ese momento. Sí, sí, sí. No había encontrado un rival que me diera el kilo, güey. Hasta que conocí a ese cabrón, güey. Y era tan bueno que agarró un banquito de estos de plástico. De taquería, ¿no? Ándale. Y el vato hizo maravillas con el... ¿Bailó con el banco? Güey, le dio músculos y huesos y articulaciones al banco. No sé cómo le hizo. Pero parecía que era su pareja de baile, güey. Como striptease hizo también, ¿no? Sí, sí, no. Así lo agarró y... Bien hecha, güey. Un baile muy bien hecho. Parece que ya lo practicaba, güey. Sí, sí, sí. Y yo dije, bueno, pues... No puede ser tan difícil bailar con un banco, güey. Y tú estabas pedo, ¿no? O sea, obviamente... Sí, bien pedo. Sí, sí. Tú vas a ver qué otra cosa estaba, güey. Sí, sí, sí. Qué otra cosa te habías metido. Sí. Entonces, en mi estupidez, güey, agarro el banco y también empiezo a darle de vueltas, güey. Y se me ocurre, güey, con esto me lo chingo. Me lo meto aquí en el brazo y le doy de vueltas en mi brazo. Un banco de plástico. Ajá, así como que hice... Me metí el banco aquí y vueltas. Pero con huevos. Sí, no, no. De neta, güey. Hasta se veía lento el pinche banco, sí. De lo rápido que iba. Sí, güey. Y ahí estoy tan, tan, tan con... Tu, 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 tu. O sea, era buen espectáculo, güey. Sí, 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 güey. Hasta que un güey me dice, güey, tu brazo. Y yo paro, güey, así bien contento de mi baile. No mames, mi brazo parece que me lo había masticado. De un tigre, güey. Venga, horrible, güey. Neta, güey. Parece que mi brazo era una mazorca, güey. Te estuvieron mordiendo. No, 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 güey. No, no, no. De hecho, creo que... Nunca creí que un banco me lastimara así. Fuera capaz de... Un banco fuera tan peligroso, güey. Le puedes, por favor, mostrar tus cicatrices al público. Es que ya han cicatrizado, han cicatrizado muy bien. ¿En cuál cámara se podrán ver mejor? Pero miren... Ninguna... No, es que has cicatrizado bien, güey. Sí, solo de cerca, ¿no? Sí, solo muy de cerca. A ver, me paro y... Sí, si quieres, yo mientras platico cómo lo viví yo, pues yo vi esto, vi a David. Obviamente yo tampoco estaba bajo mi... Bajo el efecto de mi... No estaba en total conciencia. No estaba en total uso de mis facultades mentales. Y... Pues vi a David rompiéndola en la pista. O sea, la verdad, echándole muchas ganas. El otro güey tenía un talento nato. Pero David quería compensar ese talento con fuerza. Ajá, con esfuerzo. Y... Pues sí, ya cuando... Cuando le quitaron el... No sé si fuiste tú o yo. En ese mismo día, estaba un ventilador de techo. Igual en una competencia de baile, fui yo. Ese fui yo. Fui yo antes que tú. Igual por querer bailar, levanté la mano. Y ¡tah! Me agarró el ventilador. Lo que era la entrega al baile, ¿no? Sí, güey. Pero bueno, yo sí estaba... Me acuerdo todavía así como en una cama agarrándome el dedo. Sí, sí, sí. Sí, te había lastimado feo. ¡Oh, oh, oh, oh! Y en eso, así... ¡Eh, güey! ¡Tu brazo! Yo ya estaba en la banca, lo que... Como si fueran peleas, ¿no? Eh... Y en eso... Que veo al... No, güey. ¿Tú te empezaste a ver tú solo? Pues es que lo analicé, güey. Y dije, no, mames. Esto no me lo hizo el banco, güey. O sea, aquí me hicieron una trampa. Algo le... No sé, güey. Neta. Y cuando voy viendo el banco, güey. El banco tenía cachos de mi piel. ¡Ah! Es que... Cueritos. Pues de plástico, pero a veces el plástico... Tiene como filitos así... Bordes, así como... Ajá, como de que cuando lo cortan se queda... Rebabas. ¡Ándale, rebabas! La rebaba del plástico, güey. Exacto. Eso fue lo que me dio en la madre. Yo y las rebabas de plástico... No, y aparte... No, no llevamos... Obviamente le echó muchos huevos. Sí, no, güey. Se me hizo bien feo el brazo, neta. Que te lo hubiese cercenado. Les quiero dar a entender qué tan lastimado... Mira, parecía que... Parecía que... Pues que te hubiesen pelado así el brazo... Así como con un cúter, o sea... Sí. Y te dolía el brazo. No, me ardía, güey. Ya después me fui contigo. Es que no me ardía tanto, güey. Porque ahí estaba borracho, estaba caliente. Pero cuando se me bajó la borrachera... ¡A la verde, güey! No, 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 no. Creo que pasa mucho en las pedas que te das buenos madrazos, ¿no? Güey, güey. Y esto nunca lo había confesado. A ver. Yo creo que... ¿Sabes por qué nunca lo había dicho? ¿Por qué? Porque sí lo guardé como una mentira de que, güey... No pasó esto. Esto... Yo y un banco nunca pasó nada entre él y yo. ¿Pero todos se acordaban? Sí. Todos ustedes. Ajá. Los de la facultad. Ah, ok. Pero yo a mi familia les dije otra cosa, güey. Ah, claro. Yo llegué con el brazo hecho mierda. Obviamente no podía ocultarlo, güey. Porque neta, estaba hecho mierda, güey. Y me dijeron, ay, hijo, ¿qué te pasó? Y yo, no, es que... Ah, para eso coincidió que en ese entonces estaba aprendiendo yo a andar en bici. Y entonces iba con un cuate así saliendo de la universidad en estos ratos libres. Y él me enseñaba, güey. O bueno, no me enseñaba, sino que yo agarraba su bici y me subía. Entonces les mentí y les dije que me caí en la bici. Porque estaba aprendiendo. A la verga. Y me dijeron, pero pues... Qué bueno. ¿Cómo... ¿Cómo le dices? ¿En qué momento te caíste así? O sea, ¿cómo fue el accidente para que en una caída de una bici te hicieras eso? Nada más en ese brazo en específico. Y que... El hombro no se pasó nada. Y te diste... ¿Cómo te lastimaste dándole vuelta a todo tu brazo? Sí, exacto, güey. Pero bueno, te creyeron al final. Así, güey, este güey está loco. Pero bueno, órale. No, no, no. Y no manches, güey. O sea, tú dices que la confesión es para tu familia. Esta. A eso te refieres con que nunca lo habías confesado. Sí, sí, sí. A la madre. Mira, yo siento que por sí en la escuela me veían como raro. Así como de, ay, ese güey nunca se toma nada en serio. ¿Tu familia? No, en la universidad. Ah. Y ahora con eso del banco, güey. Así que, no mames, te ganó un banco, güey. A la verga, güey. Como que más me sentí así, güey. Sí hubo un cambio, ¿no? O sea, de que la gente me veía, el banco, güey, no mames. Que al principio yo decía, güey, ya dejen de cagar el paro. Pero solito yo asimilé de, güey, fue tu culpa. ¿Por qué agarraste ese banco? No, el vato, el contra el que jugaste, te dio una humillada, güey. No, horrible. Te dio una chinga en esa reta de baile. Sin ganas de volver a bailar, güey. ¿No te quedan ganas, güey? No, sí. A mí me están dando, güey. O sea, retas de baile en rebuznando. Sin bancos. Ya, sí. Puro talento de tu cuerpo, güey. Es que qué bien se siente, los invito. Yo creo que sí. No sé si las, obviamente no las inventamos nosotros. No sé de dónde salieron. Pero si hacíamos retas de baile. Es muy de borrachos, güey, eso de. Ponerse a bailar. Sí. Pero eran competencias. Y ver quién es el mejor, güey. Verga, güey. Pero pues ya, güey, me, este, me sané, cicatricé, cicatrizó muy bien, güey. O sea, es que se los juro. Que fueran, fueron tantas heridas que yo ya decía, güey, este brazo voy a ser el tigre toño, güey. Sí, güey. Sí, neta. Pero no, güey, nada más. Parecen camarones, ¿no? Parecen camarones. Yo les, yo les bauticé los camarones. Mames, qué fea putiza, güey. Y la gente me decía, a ver tus camarones. Entonces, en resumen. Me chingaron por las cortadas y las costras que, güey, las costras eran como, ¿cómo se llaman estas? Sandijuelas, güey. Ah, sí, estaban bien gruesas. Eran como sandijuelas, güey. Sí te cortaste duro, feo. Bien feo. Me descarapelé, güey. No me corté, güey. Me descarapelé, güey. Qué horrible, David. Qué horrible está. Y bueno, ya cuando pasaron la parte de las habichuelas, la burla de las habichuelas, ahora fue la burla de los camarones. Pero, pues, ya, güey, yo dije, ni modo, güey. Es tu culpa y hazte responsable. Por borracho. Ahí aprende uno, ¿verdad? Sí, ahí aprende uno de la... ¿Se acuerda uno de su mamá? De, el asco no hace un juego. ¿Escuchaste? Y tú dices, ay, sí, mamá. Hasta que te cortes con un banco. Ahí dices, mamá, gracias por haberme lo dicho. Yo aprendí con las borracheras como, neta, apreciar un domingo tranquilo, güey. Así, o un sábado, ¿sabes? Así, como, pues sí, o sea, de que la noche anterior fuera puro desmadre. Ah, ok. Pura, así, el otro día poder estar tranquilo. A solas. A solas o con tu familia, ¿sabes? En tu casa. En tu casa, sano, a salvo, seguro. Todo, lo valoreo, o sea, porque ahorita, pues, así es un fin de semana normal. Era antes, toda mi vida, ¿no? Desde niño. Sí. Pero así, después de neta, tener cerca la muerte, este, o de herirte, o humillarte. ¿Has estado cerca la muerte? Sí. Verga. Sí, y todo, el alcohol con medida, chavos, pero sí, este... Todo con medida. Todo con medida, pero más el alcohol, que es lo que más les pica. Yo sé que esto lo escucha gente chica, así de sus 16. Es la edad, güey, la edad en la que te llama la atención esa madre. Te llama la atención la fiesta. Entonces, sí, es mucha locura. Con medida y con gente que sea de confianza, que no se vaya a burlar de ti y de tus camarones. A su madre. Y de tus habichuelas. Es que la verdad sí está chido, ¿no? O sea, la... Para los demás. No, no, no que te lastimes, sino esas convivencias. Está chido cuando no te lastimas tú. Claro, es que no te lastimaste cada vez que fuiste a una de esas, ¿no? No, no, sí fue esa, pero nada más esa y ya con esa tú, güey. Pero siempre, ahora sí que siempre sale un lastimado, ¿no? Sí, es lo que te voy a decir, güey. Te tocó hacer a ti esa vez, pero... Estoy tratando de recordar como de un güey que salió... Que haya salido lastimado, pero no, la neta no me acuerdo, güey. La mía me bastó así como... Te marcó. Me marcó. Entonces... Yo tengo camisas de manga larga y yo no tengo muchas camisas de manga larga, güey. Entonces sí llevé como... Las repetí. Así como muchas veces. Porque te daba pena. Pues en el... Y me acuerdo que te decía la banda... A ver, güey. Y ahí tú... Sí, güey, déjame la reman. Me duele un poco, pero está bien todo. O sea, para que tú la veas y te diviertas. Oh, mames, yo me acuerdo... De hecho, creo que una vez me pasé a traer una... Me levanté una costra, güey. Por estar mostrándoles... Yo me acuerdo que me reí un chingo, güey. Discúlpame. Y fui el que me quedé contigo. O sea, me reí. Fíjate que... Pues tú como que tú tenías el derecho de reír. Ay, sí. El derecho, ¿no? Sí, sí. No, pero... Sí estuvo chido, güey, que... Pues yo sé que tú te burlaste mucho. Mucho. Fui el que... Pero este güey me dio unas vendas. Ese mismo día. Entonces fue el único que me procuró. Los demás estaban... Pero es que pues de ahí... De ahí me acuerdo que nos fuimos juntos así ya en el bus. Y yo seguía riéndome, güey. Me da hora. Es que... Es que también tú pues eres muy cagado, güey. Y ibas como sufriendo, pero haciéndome reír. O haciéndole mucho a la mamada de... Ay, güey. No mames. Me arrepiento un chingo, güey. No, pues Dios. Nomás soy sincero. Mi brazo. Y pues a mí más risa me daba, güey. Ah, es cierto, güey. Más risa me daba verte. Ya no le vuelvo a hacer algo. No, güey. Ojalá no. Amo mi cuerpo. Es que, güey, no sabemos qué pasa. Sí, es una pendejada. Y cómo no te pasaste a traer una avena. Sí, cabrón. Gracias a Dios, Padre Santo, ¿no? No, y con lo que hice... Una... Que me fuera... Que me fuera a pasar una... Sería como un milagro, güey. Cómo no me pasa a traer todas, güey. Porque no, no, no. Pero bueno, entonces... A eso salió del alcohol, ¿no? Y de que ahí lo conocimos. Yo quería decir algo de los maestros. Ah, sí, güey. Que según yo, ahí en la universidad... No es que le perdí el respeto. Pero ya solo... Es que siempre hay maestros barco. Pero en la universidad fue donde más, así... Había maestros que en serio les valía madres. Tú les estás exigiendo una puta clase, güey. A ese grado. Lo buscas, güey. Lo ves en el pinche en la cafetería. Oye, profe, va a dar clase. Sí, ahorita suban. Y ahorita caigo. Subías, güey, y no iba. O iba y... A dormirse. Y ahí estaba, güey, sentado. Durmiendo, jugando Candy Crush. Sí, y no solo es ese que tú dices. O sea, otros que no... Nada, güey. No, y otra... Me acuerdo de un vato que... O sea, yo había maestros que decía... Puedo hacer mejor su trabajo yo, güey. Porque ni lo está haciendo. O sea... Güey, te digo que hubo uno que nada más... Sus clases eran exponer. Y a veces hasta sin él, güey. Porque el vato estaba enfermo de... Sí, sí. Obesidad. Obesidad mórbida y... Y un corazón muy... Ya no lo quemes, güey. Ya no lo quemes, güey. Porque lo quemas, güey. No, no estoy quemando nada de nombres, güey. Bueno, bueno. Ya, mucho que le quede a quien... A quien sea. Bueno, güey. Eso, güey. O sea... Yo creo que la esencia y lo que... Cuando tú se puede identificar es el maestro... Que nada más te pone a exponer, ¿no? Sí, ándale. Ese es el que yo decía... Puedo hacer su trabajo. ¿Por qué? Que en realidad ni enseña nada. Nada más agarra los temas del programa... Te toca a ti este, a ti este, a ti este... Tú vas esta semana, tú vas esta... Igual no sabes que tan difícil es pasar lista, güey. Verdad, nunca la he pasado. Yo digo que es fácil, güey. Lo siento por atreverme a decir eso, pero yo creo que es fácil. Neta, pasar lista y asignar temas y fechas. Es todo lo que hacía. Y de ahí todo el semestre a estar sentado, güey. Viendo exponer morros. Ay, ¿cuándo va a ser el examen? Ay, qué difícil. Chamba la mía. Y luego cae peor, güey, cuando esos güeyes se ponen mamones. Los maestros más este... Los menos que menos dan clase, te reprueban así. Sales reprobado y como que te arrepientes de no haberlo reportado por no dar clases. Sí, te arrepientes de haberte dejado, ¿no? Sí, de como... Ah, güey, yo una vez estuve en un encuentro con un maestro, güey. Ajá, sí. Fíjate que a este no le tengo tanto odio porque pues sí me desquité, vaya. Habíamos ido tú y yo a unas exposiciones a otro... A otro estado. A otro estado. Grandes universitarios. Así de buenos somos. Claro, ¿eh? Este, a dar una exposición de arquitectura en otra universidad, en otro estado. Una ponencia, ya no se le llama. Ponencia. Ándale. Internacional. Ajá, internacional. Sí, sí. Así la cara. Pues así se llamaba, ¿no? Yo no estoy diciendo mentiras. Sí. Pero bueno, el chiste es que eso como que no le pareció mucho a ciertos maestros, ¿no? Sí, sí, sí. Y hubo pedo, o sea, llegamos, hubo pedo de... Ah, ahí están los que llegaron de exponer, chichichamacos, que no sé qué. Eh, el chiste es que yo llegué a una clase que yo tenía, fíjate que estoy recordando y extraño la escuela, güey, a pesar de... Sí, o sea, es que te mantenía ocupado, ¿no? Sí, sí, pues bueno. Y te hacía importante. Sí, 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 güey, exacto. Eh, llego a la clase de un profe y estaban exponiendo todos. Yo no sabía qué pedo, porque estaban exponiendo, entonces dije, voy a esperar a que acabe la clase. Y ahí le digo al maestro, oiga, maestro, ¿qué onda? O sea, a mí qué tema me toca para exponer, qué día, bla, bla, bla. Llego y le digo eso y me dice, no, tú no vas a exponer, ¿por qué no te importa? Y le digo, ¿cómo que no me importa? Si aquí estoy. No, de haberte importado, hubieras llegado desde que empezó la clase. Le digo, pues sí, pero usted estaba preparando la clase y un compañero estaba exponiendo, se iba a ver muy grosero de mi parte. ¿Interrumpir? ¿Interrumpir eso? ¿No cree? Eh, no, no coincido contigo, hubieras llegado al principio. Ahorita no te importa nada. Le digo, bueno, entonces me va a poner tema, ¿sí o no? Pues no. Ándale. No te voy a poner tema. ¿Cómo la ves? Y que le pego a su mesa. Así, güey. Ajá. Le digo, bueno, gracias. Y me voy, güey. Llorando. Llorando. No, así me fui rápido porque sí le pegué, o sea, yo le quería pegar así a la mesa, como, nomás como un golpecito, güey, no sé, estoy estúpido. Sí, 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 como, sale leve. Ajá, sí, ajá, pero se me fue la mano, güey. Te calentaste, estabas caliente. Sí, sí me calenté, güey, y sí, le di un puntazo, güey. Lo hubieses hecho así, güey, después de... Sale, maestro. A la punche de manos lastimadas en la universidad, güey. No, así, güey, le pegué así fuerte a la mesa y ya el profe se cagó, güey. Te acusó, ¿no? Así sí se armó pedo. Pero sí te dio tu tema. Sí, me dio mi tema. A mí siempre me molesta, güey, siempre fui consciente de que todos esos problemas después iban a ser pendejadas, pero en ese momento cómo son problemas, neta, que te quitan las ganas de hacer cosas, te hacen enojar, estás preocupado porque el culero del maestro, ese mismo, güey, a mí me... Yo llegué de competir. ¿Cómo sabes que es el mismo? Yo llegué de competir y... Igual, o sea, había dicho el vato como que había hecho equipos y a cada quien le asignó su proyecto, ¿no? Entonces yo llegué y le dije, ah, no, profe, mire, traigo mi justificante, vengo, este... ¿Me puede poner el equipo? No, ya hice los equipos. Le digo, ok, este, entonces puedo hacerlo solo. Como quieras. Neta, así, viendo su compu, ni viéndome a los ojos, güey, viendo su compu. Le dabas asco. Y yo así como de... Bueno, entonces solo va, ¿verdad? Yo, la neta, tú ya había pasado lo de tu pelea y dije, no, pues ya, no, no, yo no sé. Yo ahora sí que dije, yo sabía que a ese vato se le olvidaban las cosas, o sea, como que... Y no mames que me voy a mi lugar, como, bueno, ¿qué están haciendo para hacerlo yo solo? Y que se para y dice, a ver, el que no tenga equipo va a estar reprobado, ¿eh? ¡Qué puta madre! Ya te lo juro, güey, ya se como... ¡Ah, mames este, güey! Pero ese vato... ¡Hala, güey, qué castroso! Cambiaba las reglas. O sea, yo neta, pues dije, pues ya, se le va a olvidar, güey. Y sí, ya se cuenta que un día llegó bien tarde, güey. Sí, era una, como una... Iba a calificar algo muy importante, que digamos era a las cuatro y llegó a las seis. Entonces hubo quienes se fueron. Y yo me quedé a las seis, güey. Yo sabía, es que yo sabía, güey, que ese vato es así. Llegó tardísimo, pero llegó. Y ya dijo como que... A ver, una buena noticia. Los que están aquí ya pasaron, ¿eh? No se preocupen. Y yo tenía un asco de proyecto porque... Porque por lo mismo de que no estaba seguro de que si me lo iba a revisar o no el mamón... Lo hice así como de, pues ya para entregar algo. Y neta, qué pendejo. Porque se supone que si no estaba seguro mínimo lo hubiese yo impresionado con mi proyectazo, ¿no? Sí, sí. Pero no, el vato... O sea, como era él yo creo que nada lo hubiera impresionado. Sí, sí. Sí, pero neta hice algo muy por hacerlo. Y nada más dijo, a ver, pongan aquí todo su proyecto. Y ya pasaron, ¿eh? Los que se fueron, reprobaron. O sea, ahora sí que ese día cambió. Y eso es como de lo que quería llegar con los maestros. Que es muy diferente a la prepa secundaria o primaria. Sí. Son otro... Cada uno es un personaje, güey. Es que en la prepa te la venden así de que... No, chavos. No sean así porque se están preparando para la universidad y allá es otra cosa. La cosa es más seria. Y no es cierto, güey. La cosa es más fake que nunca. Sí. Yo solo recuerdo a uno, a un ingeniero, ya sabrás quién es con eso. Uy, sí. Que ese vato sí se lo tomaba muy en serio y... Sí, así como hay unos que neta les vale madres, güey. Pero madres, así... Les vales madres feo, güey. A mí me... A mí yo creo que he tenido los mejores maestros que he tenido así de la universidad. Sí. Y los peores, así. Sí, sí. Los dos extremos. Es un contraste. Sí. Ajá, como dices tú, güey. Hay otros maestros que sí son... Quieren enseñar, güey. En la prepa, güey. Quieren enseñar. O sea... Y está chido, güey. A mí me motivó... Había un maestro que a mí me motivó así de... Güey, quiero ser maestro, güey. O sea, quiero ser como él. Lo malo de la facultad a la que vamos es que es como una ruleta, güey. Así de haber... Cuánto te toca a mí muchas veces. Muchos semestres me tocaron los peores maestros. Sí, digamos que de cinco materias, cuatro eran con los peores y una era con el mejor, güey. Sí, güey. O con uno de los mejores. Y pues es lo que yo tengo que decir a los maestros que a los que hacen bien su chamba. Gracias. Gracias. Como tú. Tú que eres el maestro. Gracias a ti también. No, sí. No, de nada. Grande. Es parte de tu... Por eso te pagan. Sí. Y les pagan, güey. No, es que hay unos que sí. Son una grosería. Pero sí hay otros. Yo ahora sí que confieso. Como si me estuvieran preguntando, ¿no? Sí, sí. Güey, o sea, yo imagínate con unos que pasas solo con asistir así. Otros... Hubo uno que... No me hizo llorar él de que... Así molestándome. Pero eran tantos sus trabajos. Era tanta su existencia... Exigencia. Y su existencia, que también existía. Que me... Que llegué a llorar haciendo sus chingaderas, güey. De frustración. De hartazgo. De... Esta es la quinta vez que hago esta madre. Y no me sale bien. O sea... Y no estoy seguro que esta va a ser la buena. Así, ¿sabes? Y es pa' mañana. Ya son las tres de la mañana. No me va a dar tiempo de dormir. Así de todo eso junto. Y es llorar seguir haciéndolo. Así mientras llora estar... Este... Haciéndose... Estaba feo, güey. Porque en nuestra carrera... Ya cuando vas... Cuando ya aprendes a usar AutoCAD. Que es un programa para hacer planos en computadora. Güey, ese te facilita más todo. Pero cuando... Madres, cuando es a mano, güey. Es una puta lata hacer cada línea, güey. Sí, sí. Cada línea, güey. Y luego que se te corra la tinta... No, ya. No, y lo... Van a regresar seguro. Esta perro... Esta perro que... Ajá. Que como que le sigues... Y tú sabes que llevas eso. Y es lo primero que ve el maestro. Aquí, ¿qué? Vuelvelo a hacer. Que... O sea, a mí me gusta mucho como que la neta... Ese tipo de ambientes en los que... Como que te forzan a aprender, o sea... Te... Pero pues, qué bueno que solo fue un maestro... Y que hubo muchos para descansar, o sea... Sí, güey. Porque con eso, imagínate que tuviera varios así... Porque la neta, o sea... La carrera que escogimos, la arquitectura... En otros lados donde sí hay más maestros exigentes... Sí, a los estudiantes se los lleva la... Quedan locos, cabrón. Sí, sí. Quedan locos, yo... Sí. No les queda tiempo de nada, güey. O sea, es que sí hubo tiempo y semanas que... Sé que los dos no dormíamos varios días... Así... Ah, de hecho, una vez... Te quedaste en mi casa, güey, a dibujar planos, ¿te acuerdas? Sí, güey. Qué cagado. Y, güey, no a dibujarlos, a calcarlos, güey. Sí. Y así, feo, horrible. Y era tardado, gaza. No, no, no. Varias veces hicimos lo mismo de... Yo sí estaba pensando así nada más... Ojalá valga la pena. Ojalá valga la pena. No, yo decía... Ojalá un seis. Ya, con que me pasen, güey. Sí, le pierdes el sentido. Por eso mi promedio va así de... De mal. De... No de mal. De regular. Mediocre. Pero mediocre al final. Ya casi entrando a lo regular. Ah, ok, ok, ok. Si no, mediocre en lo más bajo, no. Sí, sí, sí. Que ahora, a todo esto... Otro tema importante, o así... Tú crees que... Así como ves la vida ahora... Tú crees que... Que hubiera elegido esta carrera. No, no, no. Que sea importante estudiar la universidad. Ay, ay, ay. Así que... Pues, depende, güey. Depende de tus metas, es la importancia. Por ejemplo, si tú quieres dedicarte al área médica... Obviamente va a ser importante que estudies la universidad, güey. Si tú quieres dedicarte al área de construcción... Es importante que te dediques a la universidad, güey. Que la estudies. Básico, güey. Ajá. Bueno, sí. Bueno, depende, güey. Hasta eso depende. Sí, hay quienes, ¿no? Sí, hay quienes. Porque los albañiles hay muchos que no... Creo que en la médica no. O sea, creo que en la médica sí. Pero es que sí hay gente que ejerce las cosas. Yo creo que es eso. O sea, como que si te interesa el tema... Sí. Estudiar, o sea, te puede ayudar a aprender más. Pero a fin de cuentas, creo que no te enseñan en la universidad a hacer dinero con lo que... Con lo que sabes. Con lo que sabes. Sí. Al menos... Porque la neta, yo ahorita, qué bueno que tocas ese tema. Yo ahorita he estado viendo que eso te enseña en la universidad, güey. Hacer dinero, te enseña algo para que... Ah, bueno, sí te da un oficio. Y hagas dinero con eso. Ya sé que quizás suena muy obvio y muy estúpido. Sí, sí, ¿verdad? Los dos güeyes descubrieron el hilo negro. No, pero pues apenas le presté atención, más que nada. Sí, que es que te estás haciendo, pues no un oficio. Ya es una profesión. Sí, exacto. Pero a lo que voy a decir es que no te enseñan... ¿Cómo te explico? A conseguirlo afuera, güey. O sea... Sí, nada más te dan el conocimiento, güey. Ya tú sabrás cómo lo vendes. Sí, sí. Y creo que puedes hacer eso sin estudiar toda la carrera. O sea, yo tengo... Puedes saber vender lo que ya sabes. Igual ya sabes un oficio de carpintería o algo así. Y eso ya lo puedes usar. Pero te digo, te repito. Si tú quieres estudiar, dedicarte a algo de medicina, computadoras... Pero, ajá, sí se acuerda a tus gustos, ¿no? Es como que para hacerte más rico. Sí. O sea, yo creo que a lo mejor esa es la idea que se tiene o las generaciones pasadas a nosotros. Es, metan ese güey a estudiar a lo que sea y así la va a tener más fácil. Y yo creo que eso no es cierto. No, la tienes más fácil siempre y cuando tú estés haciendo lo que a ti te guste. Ajá. Y lo sepas vender. Sí, o sea, por ejemplo, más va como mi... Te lo pregunto o toco el tema pensando en que ves un morro de prepa y que no sabe bien qué estudiar, güey. O sea, ¿tú crees que sí es necesario que se meta a la universidad así ya? Si no sabe qué estudiar, güey, a Chile un año, güey. Pero va a ser una pérdida de tiempo, ¿sí o no? El meterse a estudiar algo que no le interesa. Sí, güey, o sea, neta va a ser más pérdida de tiempo meterte a estudiar algo que no te gusta, a tomarte un año, neta, de pensar qué chingados y informarte lo que te gusta, güey. O sea, conocerte a ti porque te digo que sí pasa esto de que sales de la prepa, güey, pasa esto un poquito de que dices, bueno, ¿quién chingados soy yo, güey? Sí, ¿ahora qué quiero hacer? ¿Qué me gusta, güey? ¿De qué quiero vivir? ¿Cómo me he visto? ¿Y se puede vivir de eso? ¿Se puede vivir de esto? O sea, empiezan muchas preguntas, güey. Que al final no te las responde nada más pasar la universidad. Sí, solo ser un cabrón neta muy consciente, a los 18 años ya vas a saber qué quieres hacer de ti toda tu vida, que es raro el caso, creo. Sí, no. Y como creo que fue nuestro caso, pues tienes un pinche boceto, así un dibujo de lo que quieres ser tú. Sí, mira, yo elegí mi carrera nada más porque dije, güey, de niño me gustaba dibujar, que es un arquitecto, dibuja. Arquitecto, nací para esto y no es cierto. Sí, y pues al menos por nuestras circunstancias económicas, sociales, como que pues no es tan directo el estudio, de ahí consigo un trabajo y así como que no, güey, tienes que tener, estar preparado, conocer gente. Sí, saber hablar, güey. O sea, ahorita he visto que ha salido mucho el mame de que los introvertidos deben de ser como, también se les debe mirar, güey. Porque en estos tiempos, o en tiempos pasados, de aquí para atrás, a los introvertidos se les ha hecho el feo de que no es una persona que sea muy sociable, que no habla, no sabe expresarse. Y que ahora que los extrovertidos debemos ser, debemos ser, bueno, yo soy entre la mitad, pero bueno, igual me incluyo. Debemos ser más empáticos con los introvertidos, güey. Si no quieren hablar, pues que no hablen, güey. Y que tú te caes en los hicos si eres extrovertido. Pero como que... Pero yo siento que en lo laboral, güey, te la pelas. Es que, ajá, como que cada quien... Te la pelas. Cada quien tiene que ver por sí mismo, güey, ¿no? Hasta si, o sea... Te la pelas, güey. O sea, si ya quieres hacer dinero y trabajar, te la pelas si eres introvertido, güey. Si no sabes hablar, así seas el güey más genio, güey. Si no sabes hablar, güey, olvídate. Y eso es lo más importante. Y la neta todos lo dicen, ¿no? No es como que estemos descubriendo nada. Sí, no estamos diciendo una regla. No, pero como el... Aquí se dijo en Rebusnando. Que lo importante es este... Como la gente que conoces... ¿Cómo te relaciones con la gente? Sí, en sí el estudiar y yo, la neta... Eso debería ser una clase, güey. ¿Cómo relacionas? Soy muy hater de los... La gente muy aplicada. Que por ser aplicada, deja de lado las relaciones, ¿sabes? O se porta culero con la banda. O sea, con... Yo me incluyo en la banda. O sea, sí, como que... Al final de cuentas, como que esas personas que están estudiando contigo van a ser tus colegas, güey. O sea, no puedes descartarlos así de que no, yo a este güey no lo voy a ocupar. Te la pelas, güey. O sea, tienes que ser lo más extrovertido que puedas. O sea, tampoco el más extrovertido del mundo. Solo lo más extrovertido que te puedas. Del mundo. Sí, ya. Tu persona. Y sería todo de mi parte. Pues sí. Entonces, a mí, yo así, por ejemplo, siempre pienso en mi hermano, ¿no? Pues ese güey sí tiene interés, pero si no lo tuviese... O sea, es que yo sí no recomendaría saltarte de la universidad porque... Como que te la vas a pasar bien, güey. O sea, esa fue mi experiencia, ¿no? Como que... Está chido, güey. Está chido. Como que sí te ayuda mucho a descubrirte así. Pues hay más clases extras. Hay cosas extracurriculares. Sí, y también cuando no hay clases, güey. O sea, los huecos en los horarios. Tiempo, güey, para conocerte, güey. Hacer algo, matar ese tiempo. Sí, sí, sí. Haciendo ejercicio. Nosotros lo hacíamos haciendo ejercicio. No se nota ya, ¿no? Ya no, ni de pedo. Pero... Sí, sí, a lo que voy es que sí está chingón. Creo que... Es que te lo dicen, es la etapa más chingona de tu vida. Y sí. Yo siento que sí. Por más como que tú digas, a ver, que voy a una escuela musculera, este... Todo está culero. Está chido, creo yo. Obviamente depende de muchas circunstancias, ¿no? Pero pues es la más chida porque es la que más libertad hay. Sí, yo creo que es eso. Por eso lo dicen tanto. Y en conclusión también, ¿no? Sí, yo creo que... Es la más chida porque... No es la universidad. Es en la que más hay libertad. Y ahora no estaría chida si te hacen mucho bullying, si te hacen... Si sufres algún tipo de... Pero creo que en la universidad ya eso es... No pasa, güey. ¿Crees? Pasa, güey. Es que ya es menos. Memoria, güey. Pasa, güey. Pasa el bullying, pasa el acoso, güey. Sí, claro, claro. En todos los... Siga habiendo eso, pero... Como que siento que la gente ya es más relajada, güey. O sea, aunque haya eso... No sé. O sea, como que eres libre de irte como no en la primaria, ¿sabes? Como no en la... Ya eres un adulto, güey. O sea, ya... Pues sí, pero imagínate que... A tus papás les caga que te quieras salir de la escuela solo porque un güey te hace bullying. Pues que ya eres un adulto, güey. Sí, ya estás en momento de defenderte, ¿no? Sí, o es cárcel para ese cabrón. Ajá, sí, sí, exacto, güey. Sí, y yo creo que eso es lo que también te enseña, que ya eso es la vida, güey. Ya no es de papá me hizo esto, mamá me hizo esto, es tú que vas a hacer, güey. Yo tengo un mame, güey, con que los niños son delincuentes. Ok. Porque si un adulto hace algo que hace un niño, te vas para la cárcel, güey. La mayoría, o muchas de las cosas, ¿no? Lo que haces un día en la escuela, ojete. Sí. Sí. Que le pegas a otro niño, en el trabajo le pegas a otro vato. Sí, sí. Cárcel, güey. Sí, yo me acuerdo que en el kinder así un niño empujó a otro y se estrelló así con la orilla. Güey, yo nunca había visto eso así en persona de un güey sangarando así la cara, así. Ahí llorando. Más que las luchas. Yo dije, ya lo mataron, ya se murió, ya va para su funeral. ¿Cómo le va, no sabes, ahora? Esa fue, está en otra ciudad, o sea, iba yo, estaba en otra ciudad y él se lo llevó la maestra así como, ¡Ay, no, qué te pasó! A ver, a ver. Y ella le puso así un papel y se lo llevó llorando así a la dirección. Pero yo así dije, se va a morir ese cabrón. Y no, creo que sigue vivo. Y creo que ya es todo, ¿no? Por hoy. Eh, pues mucha universidad. Yo siento que me faltó como que... Pero hay muy... Es que hay mucha tanto anécdota. Sí. Como en sí la universidad es un tema sin que estemos considerados nosotros dentro de ella, ¿sabes? Sí, sí. Socialmente. O sea, hay que pongan si quieren segunda parte de la universidad. Siento que este no lo va a ver nadie, güey. Ah, que los pocos que la vean, güey. Bueno, los pocos que la vean, díganos qué onda. Ustedes, queremos regresar como donde participan ustedes. Queremos, este, hablar de más temas. Estamos en un nuevo... Nueva locación, de nuevo. Estamos moviéndonos. El chiste es no dejarse de mover, ¿no? Sí, sí. Es como si de eso se tratara esa frase de estarte moviendo de tu sed de un lugar a otro. Pero, ¿cómo se le dice a los que andan de un lugar a otro? ¿Nómadas? Nómadas. Somos nómadas. Nómadas aire. Nómado. Como el anime. Nómado. Ándale, como eso. Entonces, si quieras, no sé, ya despedirte, maestro. Pues, sí. A ver, ¿dónde miro mi cámara? Ya, nada más está esta. Nos vemos. Gracias por ver. Que esperen sorpresas, ¿no? Esperen sorpresitas. Yo creo que este episodio fue más por constancia, pero... ¿Les decimos o no les decimos, güey? Para comprometernos. Nos esperamos. Que ya lo vean hecho. Sí, sí, sí. Recuerda que es mejor hacer las cosas que decirlas. Verga, como este cabrón está lleno de razón su boca. Y ya. Es todo. Adiós. Gracias. Si llegaron hasta acá, ya sabes. Beso. Sí, y comenten. Yo llegué hasta acá. Y, no sé, algún consejo para nosotros. El tema del que te gustaría que habláramos. Pero neta, güey, pónganlo. Y le vamos a hacer caso. Y te vamos a hacer caso. Y te vamos a decir, güey, este capítulo va por ti. A tu nombre. Se acabó. Así es. Fíjate que me sentí chido. Como que ya. Y te vamos a decir, güey, este capítulo va por ti. Gracias por ver el video.